El comisionado general Jaime Banegas presentó los resultados del Plan de Seguridad en el Campo, que está enfocado en garantizar la protección de los productores y trabajadores agrícolas. Estos resultados que vamos a presentar corresponden al periodo del jueves 2 al miércoles 8 de noviembre y contiene todo lo que nuestra Policía Nacional ha venido realizando durante esta última semana. Realizamos 76 asambleas con productores, brindamos 974 coberturas de seguridad a un total de 23 rubros de producción, entre los que salen el café, el arroz, los frijoles, el maíz, los productos agrícolas, la hortaliza y la producción, por supuesto, del ganado bovino y porcino. Inspeccionamos 503 camiones que trasladaban semovientes, es decir, reces, para garantizar la trazabilidad del ganado y prevenir el delito de avigiato. 143 visitas a mataderos y rastros municipales, en los cuales verificamos las guías de traslado, verificamos la identidad del ganado para evitar, como decíamos, el delito de avigiato. Y 12.388 visitas de presencia directa a fincas y comunidades y haciendas. Luego tenemos que, como resultado de todo este trabajo, hemos capturado a 26 delincuentes por delitos de mayor peligrosidad, 2 por homicidio, 9 por robo con intimidación, que comúnmente conocemos como asalto, 1 por avigiato y 14 abastecedores de droga. ¿Qué evidencia ocupamos? 184 kilos de cocaína, 184 kilos y medio, una cantidad bastante considerable, 114 libras de marihuana, 10 reces, 4.300 pies cúbicos de madera, 8 armas de fuego, 3 vehículos y 2 motocicletas. Luego, como continuamos, de igual forma, con la gran campaña nacional para la protección de la vida de los y las motociclistas, con las recomendaciones Salva tu vida, ustedes pueden ver aquí en pantalla las recomendaciones de nuestra Policía Nacional para salvar la vida de los y las motociclistas y de todos los usuarios de la vía pública. Esos usuarios que son peatones, que son conductores, que son pasajeros y pasajeras, y nosotros los vemos allá de forma lejana, peatón, pasajero, conductor o conductora, pero en algún momento tenemos que pensar que son nuestros propios familiares, nuestros hijos. Para Noticias 12, Gloria Campos.